El CECO va en sintonía con los colegios de Alicante, Castellón y Valencia, la Asociación Científico Española de Enfermería y Salud Escolar y la Asociación Valenciana de Enfermería Pediátrica han valorado la decisión del conseller de Educación, Vicent Marsá, como despropósito e irresponsabilidad. La medida del titular de Educación es la de formar a los profesores para actuar en caso de detección de COVID-19. Las organizaciones critican que la salud de la comunidad educativa en los docentes es una temeridad que pone en peligro la vida de sus integrantes y del entorno social o familiar de todos ellos. Un plan que ya están estudiando los servicios jurídicos del CECOBA, por si de la misma derivas en actuaciones legales para defender tanto los intereses de la sociedad como la dignidad de la profesión enfermera, figura competente para realizar esta tarea. Una propuesta que la organización colegial lleva años reivindicando y que ahora se hace más evidente su presencia en los centros docentes. Desde el CECOBA lamentan, además, la improvisación de la Consellería de Educación a pocos días de comenzar este curso. Con todo esto y ante la ausencia de profesionales de la salud en los colegios, el CECOBA, la ACS y la ABP proponen como alternativa la contratación de más enfermeras en primaria como personal de referencia en los centros de enseñanza. Gracias por ver el video.